amigos muy buenas tardes gusto saludarles miren para presentarles lo que nos llegó ahora es un crossfox 2013 y que creen como nos gustan factura original única dueña todo de aquí de querétaro ya con baja de placas vean cómo se ve el carrito y luego la color naranjita ya sabrán que está esta versión es muy buscada tiene todo al día la baja es dos mil veintitrés los dejo aquí para que lo puedan ver si la aprecien trae luces sky white sky en faros de niebla bajas altas se las voy a mostrar de adentro para que la vean vean los interiores en como en perfecto estado sale trae 114 mil kilómetros sin testigos de absolutamente nada como vienen sus interiores bien bien cuidados sale mis amigos modelo 2013 factura original queretana con baja trae buenas llantas les funciona todo sale ya saben que estamos aquí a sus órdenes les recibimos un auto a cuenta saludos los efeos y